¿Para vender? No, nos dieron dos entradas para que nos peleemos entre todos los directivos, porque los directivos somos como mínimo 11 en cada institución. ¿Para que sortean entre los 11 directivos? Sí, para que nos saquemos los dientes para ver si podemos ir. Personalmente no fui a ningún partido. Y recordaba que el Ministerio Farías, en el marco de la Agencia Deporte, además tiene un montón de asesores que cobran un importante cantidad de dinero por mes, justamente para ayudar a mejorar los deportes. O sea, estamos hablando de que hay dinero, el dinero sirve a los clubes, ¿a dónde irán? Qué buena pregunta. Yo me la hago siempre, todos los días me la hago. Me hago la misma pregunta. Yo te traje acá un partido de Civil 1 en Florida, para que todos sepamos de que lo que decimos es la pura verdad. Este es un partido de Civil 1 en Florida. Mostrarle quién le vas a contando los gastos que tiene. Hay que tener la cantidad de entrada. ¿Cuántas fueron? Entradas, el seguro de espectador, 15 pesos el precio. 28 personas pagaron seguro de espectador. Hay que tener entradas generales, salen 25 pesos. 16 entradas generales vendidas, 400 pesos de recaudación. Jubilado, 15 pesos. 6 jubilados, han entrado en 6 jubilados, son 90 pesos. El total son 910 pesos. La recaudación de un partido Civil 1 en Florida en la cancha de Civil. Y ahí está, ahí está la fecha, fue el 20 de julio del 2013. Acá están los egresos. Seguro, es por espectador, 5 pesos cada uno. Como son de acá 16, son 24 de entrada, bueno, tenés 110 pesos. Un aporte de la Liga Cordobesa de 150 pesos. Tenés los efectivos adicionales, 145 pesos por cada uno. Como nos mandaron 5, son 725. El viático del árbitro, que son 1.050. En el caso nuestro son 1.050, ¿no? Porque les aclaro que, como será acá, saben ustedes que está presente el presidente de Quilmes de Villa Allende, que a él no es solamente 1.050, tiene que pagar 150 pesos aparte porque va al interior. O sea, 1.050, 2.185 salió a abrir esto. O sea, recalgo a este 910, 2.185. Son como 1.200 pesos que hay que abonarlo. Porque si no lo abona, y también eso, otra frutillita que le voy a tirar del postre, y que me perdonen por hablar, pero nunca me voy a cagar. Club Sibi jugó la primera etapa del campeonato, y asciende, asciende por puntos. Fue el mejor, salió primero, asciende la B1. Pero por una resolución del comité ejecutivo, no asciende porque habíamos pagado un déficit de esto, dos déficits a Marlon, fuera de término. O sea, no lo habíamos pagado en la semana. Ya resulta que no pagaron en la semana, asciende almirante Brown de Malagueño. Porque había pagado. Sí. Supuestamente, yo no sé, yo no voy a ver la tesorería, pero déjeme terminar. Aminante Brown de Malagueño, que el señor delegado de Aminante Brown de Malagueño es representante nuestro en la mesa de la B. Señor Brizuela, representante de la mesa de la B. O sea, están en esta mesita chica de la Liga de Cuadros. ¿Cuántas personas hay en ese comité? Y son tres o cuatro, los que están siempre presidiendo la mesa de la B. Están en comité ejecutivo. Si se arma un comité para la violencia, también están. Te voy a preguntar. Déjeme terminar. Y día martes, martes pasado, estamos hablando de antes de ayer, va un delegado de Villa Sala diciendo de que había un club, fue a pagar un déficit, el déficit que le tocó a él, y había un club que estaba delante de él, que pagó tres déficits juntos y que quedó debiendo dos déficits. Ahora, ¿qué le pregunto yo, no es cierto? Y se lo pregunto al comité ejecutivo si me está viendo. Ese club que debe cinco déficits, que no me interesa cuál es, y que felicito al comité ejecutivo por no sancionarlo. Lo felicito, porque así se hace, no sancionan. ¿Por qué no lo sancionan? ¿Y por qué así, Bicí? Déjame escuchar. Es raro, ¿no es cierto? Es muy raro. Y no lo dije yo, lo vio un delegado de Villa Sala. Aparte, para que ustedes, un ascenso por no pagar un déficit que se genera de esta planilla que vimos, donde hay que pagar árbitro, hay que pagar policías, que no es una cuestión deportiva por la que ellos no han ascendido. No, no. Boletero. Vemos las imágenes... Ah, boletero. Nos mandan un boletero y tenemos que pagarlo, que sale 180 pesos. Vemos las imágenes de las condiciones en que se encuentran los clubes de Córdoba. Pero déjame que pregunte esto, porque me parece que es importante llevarlo al tema de hoy, que nosotros estamos tratando, que es la violencia en el fútbol. Con esta lógica, con estos números, ¿qué tiempo tienen ustedes de hablar con los chicos que son hinchas de sus clubes para que no sean violentos entre ellos, o para que aborden el tema de ser hinchas de otra manera? Con esta situación, la verdad es que es desesperante. Me imagino que en cualquier momento se ponen a bajar y van a ir a golpear la puerta de Meteorio Faría, porque la verdad es que esta situación... Es para que desaparezcan los clubes. Están buscando que desaparezcan los clubes. ¿Qué se puede hacer en contra de la violencia, o para contener la violencia, o para combatir la violencia en sus clubes cuando tienen este tipo de problemas? Y es realmente complicado. Es realmente complicado porque ahora se arma una comisión de análisis y seguimiento posterior a lo que le pasó a Emiliano. Al arquerito, el arquerito que fue una golpiza, al arquito de libertad. No, de comercio. De comercial. De Juanel de Ojo Comercial. O sea, tiene que pasar algo catastrófico para que intentemos... Ah, oigamos bien. Intentemos tratar de hacer algo. Porque todavía no hemos hecho nada. Solamente estamos hablando. Estamos diciendo que... Estamos exigiéndole al cuerpo técnico de cuarta, quinta y sexta división que vayan a... Si no me equivoco, que vayan a una reunión en donde se los va a capacitar, siendo que los técnicos ya son capacitados, porque ya son recibidos, porque si no están recibidos, no pueden ejercer. ¿Y quiénes pagan los sueldos a los técnicos? Nosotros, las instituciones. Cuéntenme qué cosas ven ustedes en los barrios. La vida de ese club, de Civi, de los Andes, ¿con qué historias caen los chicos allí? Muchísimos frangeles. Estamos hablando de barrios que son postergados, son marginados, que el Estado acude, que me desmiente el presidente de los Andes, pero acude un mes, dos meses antes de elecciones, que te prometen cosas y nunca te cumplen, que en algo coincido con el señor Emeterio Faria, somos los dirigentes más baratos de todos. Cumplimos una función social de contención realmente grande. En el caso Civi, nosotros tenemos hockey femenino, tenemos patinaje artístico, tenemos boli federado, tenemos karate, tenemos diversas disciplinas, de las cuales tenemos 700 pibes, entre pibes y pibas, que nos sacamos del alcoholismo, que nos sacamos de la drogadicción, que nos sacamos de la prostitución, que tratamos con todos estos problemas que tenemos para jugar en el campeonato más importante que es la Liga Cordobesa de Fútbol. Con todos estos problemas, tratamos de que estén por un sueño, el sueño de llegar. No sé si nosotros las instituciones como los Andes, como Civi, como Bellavista, como un club chiquito, no sé si somos formadores de profesionales del fútbol, pero sí tratamos de ser formadores de buenas personas, de profesionales de la vida. Bueno, la verdad, les agradecemos muchísimo a los dos. Es muy bueno conocer esta realidad. La verdad es que me llama mucho la atención que los programas deportivos de Córdoba, que son muchos y están en muchos canales, no hablen de esto. Me parece que es llamativo. Ojalá los periodistas deportivos también den este paso para contar ese tipo de cosas, porque no todo es talleres del Gran Instituto Racing ni algún otro club. Y es problemático de que hablen. Es hasta complicado que vengan clubes y se sienten en una mesa y que cuenten, como digo yo, la otra verdad. A ver, ¿quién te habla? Asumió como presidente y a los dos meses hizo una manifestación el 9 de julio de los 660. Me tratan de sindicalista, me tratan de rebelde. ¿Qué te puedo decir? Es la verdad. Es lo que está sucediendo en nuestro fútbol de Córdoba. A mí me dicen, porque los medios, ¿qué es lo que dicen? Bueno, la Liga Cordobesa entregó camisetas para todos los clubes. A ver, a ver Liga Cordobesa de Fútbol. Sí, entregó una bolsa, una bolsa de consorcio donde hay, había solamente dos juegos de camisetas. Y que todavía estamos esperando que nos den los otros dos juegos. Ah, no, el Sibis recibió uno la semana pasada, no sé si los Andes recibió otro más. Todavía estamos esperando y el campeonato está por terminar. A ver, a ver si nos entendemos. No es que esté en contra. Les agradezco de todo corazón al Estado, al Gobierno, a Emeterio Fari, a la Liga Cordobesa, a todos los que hacen algo para que recibamos algo. Pero por favor, si recibimos algo que sea en tiempo y forma. No, nos cuesta mucho. Cuando nosotros empezamos todo esto, quien te habla, hace cinco o seis años atrás, los pibitos jugaban en el vestuario, se sacaban esa misma camiseta toda transpirada, sucia, y se la dan a la otra categoría. Ese año, o a los dos años, se les dieron juegos de camisetas para todos. Para todos, eh. Once juegos de camisetas para todas las categorías. Pero de a poquito fue marmando, 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 y siempre fue menos, 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 y el año que viene serán dos juegos, y está bien, bien recibido por nosotros, porque a nosotros nos cuesta, no nos alcanza el dinero para comprar camisetas. Un juego de camisetas con patalones y medio te sale tres mil pesos como mínimo. recibís cuatro, y bueno, son tres por cuatro, doce, doce mil pesos menos. Bueno, la verdad que le agradecemos, sabemos que hay otros presidentes que nos han acompañado, la gente de Villa Allende, y bueno, muchos que se han solidizado con ustedes, que han decidido venir a hablar y contarnos un poco esta otra historia del fútbol cordobés. Muchas gracias por venir, le agradecemos mucho. Algo, lo último y cortito, lo mínimo básico y dispensable para que nosotros podamos formar a nuestros chicos. ¿Qué elemento necesitan? La pelotita, la pelotita del fútbol, no la podemos comprar, no tenemos, visiten los clubes, fíjense con cuántas pelotas trabajan, cien pibitos, y ojalá algún día todo esto cambie, y lo invito también al presidente de la liga, credencia del fútbol, que de vez en cuando, un domingo, un sábado, se vaya a nuestros estadios, a nuestros estadios, y lo digo con mucho orgullo, al llenarse de tierra y que vea qué es lo que sucede. Muchas gracias. Gracias muchachos. Adiós. Vamos a la pausa, a la vuelta, hacemos una conclusión y cerramos este Justicia Legítima.